Y el 24 de junio, el mero día de San Juan, un baile se celebraba en este pueblo de Iztlán. Y Kayla desde temprano, ¿se la saben? Sonriéndole dice a Juan. Sonriéndole dice a Juan. Hoy por ser día de tu santo, al baile me has de llevar. Y luego, ¿qué más? Mira a Micaela que te habló, no me hagas tanto jalón. Que está tentándome el diablo de echarme al plato a Simón. Simón, ¿qué era? ¿El novio de la ella o la pretendiente? Era el Sancho. Era el Sancho, el Simón. ¿Simón era el Sancho de la Micaela? No creo. ¿No cree? ¿Y luego qué dice? Micaela desde temprano, le dice ya pa' salir. Me voy con unas amigas ya que tú no quieres ir. Y... Ay, mamá. Ayúdeme a que te lo hagas. Así dice. Así dice. Ey, y luego... Llegó, ¿cómo? Micaela temprano. Luego se puso a bailar. ¿Cómo va, mamá? ¿Cómo va? Se encontró de compañero al mero rival de Juan. Tú sí la sabes. Yo también la sabía. Y se me olvidó. ¿Y qué sigue? Alegres pasan las horas. Las doce. ¿Cómo va? Ayúdeme, ¿pueden? Alegres pasan las horas. Las doce marca el reloj. Estamos detecando su día, mamá. Sí. Cuando... ¿Cómo? Alegres pasan las horas. Las doce marca el reloj. Cuando un tiro de pistola. Dos cuerpos atravesó. Ay, mamá. Qué barba. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Ay, luego le seguimos, pues. Luego la acabalamos, ¿verdad, mamá? Sí. Está buena la rola esa. La vamos a grabar tumbada. Para que la baile usted. ¿Está buena? ¿Cómo? La vamos a grabar tumbada. ¿No sabe tumbada usted? Toma, no. No.